Un pasito aquí y otro más allá y no para el bújelo de coquetear Cierras unos kilos para impresionar, el pelo de la cara te deja caer Mirá que un bandera en el querer hallar, una buquenceca que llega a querer Un pasito aquí y otro más allá y siempre va moviendo al bien a mitad Un pasito aquí y otro más allá y no para el bújelo de coquetear Báilate, Báilate, baile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!